Aquí es Brooklyn, Nueva York. Aquí es Brooklyn. Brooklyn, Nueva York. Muy bonitos lugares aquí en Brooklyn. Muy bonitos lugares. Brooklyn, Nueva York. La ciudad de Brooklyn. Nueva York. ¿Viene? La ciudad de Brooklyn en Nueva York. Esta avenida se llama Fort Hamilton. La Fort Hamilton. Aquí es Brooklyn, Nueva York. Brooklyn, Nueva York. Aquí es la ciudad de Brooklyn. Brooklyn, Nueva York. Brooklyn, Nueva York. Brooklyn, Nueva York. La ciudad de Brooklyn, Nueva York. Como estamos en tiempo de verano, están vendiendo, están vendiendo flores. Vendiendo flores, chicos. Esta es la ciudad de Brooklyn, Nueva York. La ciudad de Brooklyn. Brooklyn, Nueva York. Brooklyn, Nueva York. Aquí es Brooklyn. Brooklyn, Nueva York. Un carrito... Casi nuevo, abandonado, miren. Un carrito... Casi nuevo, abandonado. Solo aquí en Estados Unidos. Solo aquí en New York. Un carrito abandonado. Lincoln Auto Mall. Lincoln Auto Mall. El Lincoln Auto Mall. El Lincoln Auto Mall. El Lincoln Auto Mall. Esta avenida se llama... Se llama Fort Hamilton. Brooklyn, Nueva York. Fort Hamilton. Fort Hamilton. Fort Hamilton. Fort Hamilton. Aquí es Brooklyn, Nueva York. Bonitas casas. Bonitas casas. Fort Hamilton Parkway. Celebrando los 10 años. El precio del combustible, miren. Son los precios en esta gasolinera. Todo bien, gracias a Dios. Esta es una gasolinera Shell. Tiene una... Una tienda allá adentro donde venden comida. Una tienda adentro donde venden comida. Aquí es Brooklyn, Nueva York. La ciudad de Brooklyn. La ciudad de Brooklyn. Nueva York. Carritos chocados. Carritos chocados. Aquí en Nueva York. Carritos destruidos. Nuevos, pero chocados. Aquí hay muchas personas. Ancianos que no tienen vivienda. Viven en la calle. Si no tienen cómo pagar alquiler, tienen que dormir en la calle. Es duro, pero así es la verdad. Este es el equipo de la chocada. Sí. Aquí es Brooklyn, Nueva York. Conociendo un lugar de Brooklyn. Un lugar de Brooklyn, Nueva York. Conociendo un lugar de Brooklyn. Fort Explorer. Es Life Storage. Todo bien, gracias a Dios. Life Storage. Ahí es donde guardan... Se guardan maletas y de todo. Rent Online. Rent Online. Life Storage. De 9 y 36. De 9 y 36. Life Storage. Está bonito. Aquí en Brooklyn, Nueva York. Son cajones de metal. Que ellos rentan. Cajones de metal. Talleres de mecánica. Auto de colisión. Arreglan carros. Reparan carros. Aquí en Brooklyn, Nueva York. Y aquí... Hay un McDonald's. Una... ¿Cómo es que se llama? Welcome. Es McDonald's. Venta de hamburguesas de McDonald's. Y... Otter Light. Aprovo. La super hamburguesa. McDonald's. McDonald's. El McDonald's. McDonald's. ¿Viene? McDonald's. McDonald's. Todo bien, gracias a Dios. ¿Viene? La bandera de Estados Unidos. Playface. Venta de hamburguesas de McDonald's. Venta de hamburguesas de McDonald's. Aquí en Brooklyn, Nueva York. Sinagoga de judíos allá. El hotel Days Inn. El hotel Days Inn. Days Inn. Reparación de carros ahí. Ahí. Reparación de carros. Taller de mecánica. Taller de mecánica. Aquí es Brooklyn, Nueva York. Es la ciudad de Brooklyn. Nueva York. En la ciudad de Brooklyn, Nueva York. La 37 Street, Hamilton. Hamilton. Dios te bendiga. Dios te guarde. Desde aquí. Desde Brooklyn, Nueva York. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga. Bye. Bendiciones.